saludos saludos hoy estamos aquí felices y contento en esta celebración especial con la unión matrimonial de dos seres que se aman con todo el corazón dos hijos de la iglesia de betel dos hijos de dios los flamantes enamorados joan y paloma sí señoras y señores y en esta boda han venido en aviones barcos autobuses y petas carros camionetas motores y bicicletas familiares amigos hermanos de la iglesia y conocidos y hasta algunos que se han colado como la piña pero es bueno hacer un poco de historia de los novios y comencemos con la elegante y flamante novia pues esta niña proviene del matrimonio ovalles lizardo juan y él sí allí nació paloma el día que pasa colega usted no sabe que la fecha de las mujeres no se dicen en público y menos si se están casando está bien el punto es que en esta familia nació esta hermosa niña y creció rodeada de amor y cariño junto a sus hermanos primos y demás familiares donde tuvo una sana y divertida niñez en medio de viajes diversiones paseos que llenaron su vida de alegría y emoción en los estudios siempre fue una niña muy aplicada y destacada y en la iglesia desde muy pequeña mostró sus dones para alabar a dios y así fue creciendo hasta convertirse en esta gran mujer que hoy se casa del otro lado tenemos al príncipe encantado por el canto de paloma el bienaventurado y feliz novio joan nació en el hogar del matrimonio rodríguez mazara integrado por julián y betty allí nació y creció joan rodeado de mucho amor y cariño de sus padres hermanos primos amigos hermanos de la iglesia el niño fue creciendo y destacándose como un buen estudiante hasta que se hizo todo un profesional graduándose con honores en telemática en las cosas de la iglesia siempre fue muy entregado a las cosas del señor desde su bautismo destacándose como actor conquistador guía mayor y cantante participando activamente en todas las actividades de la iglesia y así fue el desarrollo de niño a joven divirtiéndose con sus amigos familiares y compañeros y sobre todo recibiendo el amor y cariño de sus familiares ya que éste era algo así como un niño mimado en la familia pero cómo fue que estos muchachos llegaron a enamorarse hasta llegar a la celebración de este matrimonio pues hay que volver atrás bien atrás otra vez pues ambos cantaban en una agrupación y ahí comenzó el oficio de joan por paloma luego vinieron los desfiles de bodas y cumpleaños donde eran los más buscados y aclamados y en cada desfile joan sólo pensaba cuando me tocará a mí llevarla al altar así que joan comienza el proceso de convencimiento para demostrarle a paloma por sus dotes de buen macho como malabarista como pelotero como jugador de boliche como robin hood como nadador clavalista y como un hombre que le gusta el baño pero aparentemente esto no convenció a paloma de volar a su nido de amor pero en una tarde calurosa en una playa joan decidió declararle su amor a paloma pero recibió un no por respuesta y esto le partió el corazón se puso muy triste míralo parece un fanático aguilucho después de perder un último juego pero no se desanimó ni perdió el apetito consultó con algunos amigos para buscar las estrategias de conquista pero esto no sirvió de mucho ya que paloma seguía en las nubes así que joan consultó algunas personas sobre las posibilidades de conquistar a paloma y esta fue la cara que le pusieron pobre joan y ahora quién podrá defenderlo pero su padre y su hermano siempre lo consolaron finalmente joan consultó algunos amigos versados en la materia que le dieron los trucos que finalmente traerían a paloma a sus brazos y entre esos consejos estaban hacerle algunos regalos lucir un cuerpo hot y cantarles serenatas y algunos trucos más que no la voy a mencionar en esta edición finalmente paloma cayó derretida en los brazos de joan así que consultó a su prima le dijo a su mamá que le hicieron peinado se probó algunos elegantes vestidos e invitó a joan a una cena y allí le declaró su ardiente y apasionado amor miren la cara de felicidad que puso joan y así quien no chichi así que llegaron a la casa y dieron las buenas noticias y comenzó la celebración doña betty le dio la bienvenida a la familia y de inmediato mandó a preparar los carteros para la cocinadera porque en esta casa todo se celebra con mucha comida y así hubo fiesta y celebración por todas partes solo juan se puso un poco triste al recordar que hace poco bañaba su niñita en una cubeta y esta era como uno de sus mayores tesoros vamos a ver juan deja la melancolía porque tú le hiciste lo mismo a joaquín con el cita además mira la foto en la que está el cita detrás de los novios mira qué feliz y agradecida está así que juan no le quedó de otra que aceptar la realidad y así es mis amigos como hemos llegado hasta aquí para celebrar esta hermosa unión matrimonial entre joan y paloma esperando que el dios todopoderoso les bendiga por siempre le dé muchos hijos y que lo que dios untó no lo separe el hombre muchas felicidades muchas bendiciones para joan y paloma y a disfrutar desde ahora en adelante la vida matrimonial felicidades joan felicidades paloma y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!